Fácil, y así contribuimos a la lucha contra la contaminación. Solo necesitamos cuatro pequeños contenedores para separar cada tipo de residuo en su lugar. Azul para el papel y cartón. Verde para el vidrio. Amarillo para los metales. Y blanco para el plástico. Este jueves 14 de mayo a las 9 de la noche, unámonos en una extraordinaria jornada de oración en favor de la vida y la salud. Desde la Plaza de Armas de Lima, el Consejo Interreligioso, el Ministerio de Salud y TV Perú, unidos en esta gran cadena universal de fraternidad de los pueblos. Testimonios, cantos y mucha fe. No importa la religión que profesas, participa desde tu casa en esta transmisión extraordinaria. Este jueves 14 de mayo a las 9 de la noche. El Perú es nuestro. Pensamos la pandemia. Estamos viendo Aprendo en Casa, inicial. Hola, patrón. Mi nombre es Juan José y hoy voy a jugar con mi mamá, a pegarle la cola al burro. Hola a todos. ¿Cómo son las indicaciones del juego, Juanjo? Primero me ponen el pañuelo entre mis ojos. Después me dan las tres vueltas. Yo sí. Tres. A ponérlela con el burro. A ponérlela con el burro. Muy bien. Chao, pati. Me espero que les guste. Ya regresamos. Hemos hablado mucho sobre jugar y cuáles son los juegos de nuestros padres y abuelitos. Mi abuela me contó que cuando mi papá era muy pequeño le encantaba jugar con su escoba. Él jugaba a transformarla en un caballo y galopaba por toda la cocina. Y hacía... Otras veces imaginaba que la escoba era un puente para cruzar un lago lleno de cocodrilos y rescatar a mi abuela del gigante malvado. Y a veces la convertía en un espantapájaros para que las aves no picotearan las frutas de nuestro huerto. ¿Cuántos juegos y solo usando una cosa? Un amigo también descubrió la forma de crear muchos juegos con una sola cosa. Estén atentos a este video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 les da seguridad y les ayuda a mostrarse como son. Jueguen mucho con ellos. Es una buena manera para pasar tiempo juntos. Como cada programa, les recuerdo que es muy importante que los chiquitines aprendan con los retos que les proponemos en cada episodio. Su ayuda es más que importante. Por eso les propongo las siguientes actividades para realizar en casa. 1. Diviértanse en familia organizando juegos que papá, mamá, abuelos, tíos hacían cuando eran niños. Y si son muy complicados de hacer, pueden crear otros con sus propias reglas. Pongan su creatividad al máximo. 2. Elaboren un juguete junto con los pequeños de la casa. Aquí les doy algunas sugerencias sencillas y muy entretenidas. Hacer barcos de papel. Hacer un avioncito con palitos de helado. Hacer un mundo en cartones que ya no usen. Crear un burro con retazos de tela para ponerle la cola. Si podemos usar material reciclado, mucho mejor. Este programa tan lleno de juegos se ha pasado volando. Me he pasado genial y he aprendido muchas cosas nuevas. Espero que ustedes también. Hasta mañana. Los espero en un nuevo programa de Aprendo en Casa. Abrazos de gozo a la distancia para todos ustedes. Y recuerden que cuando nos cuidamos, demostramos cuánto nos queremos y sobre todo, cuánto queremos a los demás. ¡Chau! ¡Oh! Aprendo en Casa Hola, hola, soy Paola Moreno, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Es una alegría enorme encontrarme en este espacio preparado especialmente para ti. Hoy vamos a terminar la semana con lo que hemos esperado por tanto tiempo. Aprenderemos a diseñar nuestra solución tecnológica. Este programa va dirigido a niñas y niños de primer y segundo grado de primaria. Sin embargo, si tienes algún hermano, primo o familiar que viva contigo, invítalo para aprender juntos. Recuerda siempre lavarte las manos y limpiar todo lo que vayamos a usar. Durante estas dos semanas hemos hablado mucho sobre nuestros residuos sólidos y cómo gestionar responsablemente nuestro ambiente. Hemos aprendido también cómo la acumulación de la basura es un problema que nos involucra a todos. ¿Recuerdan cuando entendimos un poco más sobre el problema de la basura? Cómo toda nuestra basura se queda en la tierra contaminándola si no separamos nuestros residuos para que sean reusados y reciclados. Pues esta es una preocupación que tenemos todas y todos en el mundo. Nuestra amiga Karina, una bióloga que sabe mucho sobre el cuidado del ambiente, nos quiere explicar un poco más sobre esta situación. Vamos a escucharla. Hola chicos, soy la nave de científicos del futuro y acabo de aterrizar en la escuela porque la misión de hoy es pensar soluciones para resolver el problema de la basura. Los chicos ya están listos y preparados para transformarse en los nuevos científicos del futuro. Pero antes, escuchemos a la científica que va a contarnos el problema a resolver. ¿Están todos preparados? ¡Sí! Hola chicos, bienvenidos a Científicos del Futuro. Soy Karina, soy bióloga y hoy les voy a contar de qué se trata el problema de la basura. Cada día generamos más y más residuos. Latas, restos de comida, vidrio, cartón, cajas, envases, todo tipo de materiales. Hay lugares donde todo esto se acumula y afecta la salud y el ambiente de las personas que viven cerca. Ya no hay dónde meter tanta basura. Muchas veces la gente suele arrojarlas a los ríos y el agua se contamina. Otras veces las quema y se contamina el aire. Otras veces las dispone sobre basurales a cielo abierto y con el tiempo también se contamina el suelo y el agua. Hay que achicar, limitar, reducir la cantidad de basura que producimos. Antes de descartar algo, preguntarse si lo puedo utilizar para otra cosa o si sus materiales se pueden reciclar. Es muy importante que tomemos conciencia de que hay mucho que podemos hacer por resolver el problema de la basura. Estamos frente a un gran problema que nos afecta a todos y nos plantea muchos retos para cuidar nuestro ambiente. ¿Qué consecuencias trae la acumulación de residuos sólidos al ambiente? Bueno, hay muchas consecuencias bastante perjudiciales. Entre ellas tenemos principalmente tres. La acumulación de residuos puede traernos enfermedades debido a que muchos de ellos son depositados cerca a las comunidades o a las casas en la ciudad. Además, tenemos la contaminación en el aire, pues al quemar los residuos sólidos generamos humo compuesto por una gran cantidad de sustancias químicas dañinas para los seres vivos y el ambiente. Humo que al final todas respiramos. Por último, tenemos la contaminación en el agua al arrojar los residuos a los mares y ríos. ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues aquí viene la tecnología para solucionar nuestros problemas. En los últimos años se están realizando acciones para disminuir la acumulación de residuos sólidos. Por ejemplo, se motiva a las personas a separar sus residuos en casa para darles otro uso o reciclarlos. Pero primero, ¿sabemos qué es reciclar? Reciclar significa transformar los residuos sólidos, como las botellas, en otro material. El proceso de reciclaje es imprescindible para darle un nuevo uso a lo que ya no utilizamos. ¿Qué otras maneras existen para reducir nuestros residuos? ¿Podríamos inventar alguna solución para ello? ¡Claro que sí! Utilizando el método que siguen los científicos, podemos crear una solución tecnológica que ayude a nuestro ambiente. ¿De qué se trata este método? Pues a continuación te enseñaré los pasos para diseñar y crear una solución tecnológica. ¡Empecemos! ¿Cómo convertirnos en un científico del futuro? Primero, primero tenemos que identificar el problema y pensar un invento que pueda resolverlo, o sea, tener una idea. Después, tenemos que dibujar esa idea, así por ejemplo, y compartirla con otros a ver qué opinan. Y si no resulta, intentarlo de nuevo, pensar otra idea, otra y otra hasta que resulte. Y ahora sí, podemos hacer una maqueta, o sea, nuestro primer prototipo, y probarlo por última vez. Y si funciona, ya somos un científico del futuro. Estos pasos son muy importantes para diseñar una solución tecnológica. ¿Los recuerdan? Vamos a repasarlos. Primero, planteamos un problema a través de preguntas. A partir de esto, pensamos en alguna solución o idea para compartirla. Dibujamos nuestra idea y después la realizamos. Una vez hecha construida la solución, evaluamos si nuestra solución funcionó o no. Por último, comunicamos los resultados. Perfecto. Ahora ya sabes los pasos que debes seguir para resolver un problema usando la tecnología. Gracias. Gracias. Gracias.